Un conflicto entre transportistas se registró la tarde de este viernes en mediaciones de la Plaza San Francisco, cuando según fuentes policiales, uno de ellos rompiera el cristal del camión de otro. En este momento, elementos policiales arribaron al lugar para poner orden, lo que generó un mayor conflicto hasta llegar al punto de los golpes, pasada las 18.30 horas de este viernes en dicha plaza ubicada en el Centro Histórico de Morelia. Un informados mantuvieron un diálogo con los transportistas y se reportó un policía municipal lesionado, además del cierre de la plaza. Elementos policiales y granaderos se mantuvieron dispersados por la plaza mientras el diálogo entre los transportistas continuaba. Agencia Cuadratin Grupo de Oro Presentó